Yo pienso que estamos en tiempos fuertes, difíciles, estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo y lo estamos viendo frente a nuestros ojos. El ministro predicó prácticamente un micromensaje de lo que el Señor nos está hablando para estos tiempos fuertes, difíciles y es cuando más la iglesia tiene que estar apercibida, tiene que estar pendiente, tiene que estar con los ojos abiertos porque los momentos y tiempos se acercan. El día de hoy nuestro equipo de producción ha traído un video que quiero pasárselo a ustedes antes de comenzar a predicar. Es un video introductorio de lo que es la guerra y la paz. Porque simplemente cuando hay muchas guerras en el mundo, cuando está la gente matándose sin tener a un Dios ni nada, ¿sabes? Hay alguien que verdaderamente sí vino a traer paz a esta tierra. Yo quiero ponerles ese video para que lo vean y pueden apagar las luces y vamos a verlo. Eso es lo que está sucediendo hoy día ante nuestros ojos en Ucrania. Tú puedes creer para matar gente, para destruir lugares, son armas hechas por hombres y son momentos difíciles porque cada una de estas armas es posible que vaya a quitar una vida. comunicaciones, misiles fabricados por el hombre. Así que no es fácil lo que estamos viviendo para estos tiempos de guerra. Parece mentira, están lejos de este lugar de la tierra. Niños, niños quedándose sin padre, sin familia, sin saber para dónde ir. Eso es lo que está en las noticias hoy día. Destrucción. Y está pasando en este momento. En este momento se está guerreando. Se está luchando por la vida. Se está luchando por la vida. La gente pelea simplemente por poder, por codicia. Pero siempre, esto pasó en la primera guerra mundial. A un lado se atrincheraron los soldados alemanes, del otro lado los británicos, en plena guerra. Pero ahí se escuchó una voz, la voz de un coro celestial como cantábamos ahorita. Y es lo que necesitamos para estos tiempos. Porque cuando Él nació, lo que vino a traer fue paz a la tierra, no guerra. A unir aún los enemigos. Y aún todo lo que se creían que eran enemigos, pudieran un día al escuchar la voz del cielo. Y poder ver un milagro que pueda suceder en medio de un conflicto, en medio de una guerra. Y no era una rendición ante el hombre. Lo que ellos estaban haciendo ahí era una rendición ante el Rey de Reyes, ante el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, no guerras. El amor, la paz, que no solamente era un canto, sino que era más allá de un canto, era alegría, era gozo. Fue un momento en medio de una batalla de paz y de tranquilidad. Y solamente porque los hombres podían entender que más que guerras, codicia, está nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que tiene que nacer en nuestros corazones. No codicia. No mirar lo que no tenemos, sino que el que vino a regalar la paz a ese niño de Belén nazca en nuestros corazones permanentemente. ¿Por qué? Porque en tiempos difíciles, aún cuando la humanidad se pelea entre sí, Él quiere verdaderamente traer la paz, el amor. Fue un minuto, un tiempecito que ellos vieron nada más paz, porque siguieron después luchando, porque tenían que cumplir órdenes de personas que de pronto se les alejó el Dios grande que tú y yo tenemos de nuestros corazones. Nuestro ministro decía no nos enfriemos, no nos enfriemos. La iglesia para estos tiempos sí se ha enfriado. La tecnología y demás es buena, porque Dios la trajo para estos tiempos o la permitió que pasara para estos tiempos para poder extender el Evangelio a toda la faz de la tierra, pero igualmente el enemigo la usa para alejarnos del Rey de Reyes y Señor de señores. Hermanos, no podemos estar quietos ante tanta revelación de Dios en todos estos tiempos que estamos viviendo, en todo el globo terráqueo. Esto se está viendo y todo frente a nuestros ojos. ¿No les parece? Vi en estos días ríos desbordados en Australia, gente que muere ahogada, todo tipo de cosas. Aún la naturaleza está gimiendo por su redención. ¿Cómo acabamos de pasar una pandemia tan grande donde teníamos que estar confinados, donde teníamos que estar en distanciamiento social? ¿Para qué? para que estuviéramos en nuestras casas, ¿verdad? Y hoy día decir nos equivocamos. El mismo Señor muchas veces dice en su palabra, ¿verdad? Que aún los sabios serán avergonzados. ¿Y sabes por qué? Porque la ciencia no es la que acaba esto, sino los corazones de nosotros cuando verdaderamente nos alejamos del Rey. Distanciamiento en las iglesias y no veníamos a las iglesias porque nos obligaron a no venir. ¿Verdad? A ver los cultos por internet porque es mejor, es más cómodo. A estar para viajar en un avión y teníamos que tener distanciamiento seis pies de uno al otro y con careta para poder ¿verdad? Entrar en el aeropuerto y estar dentro del aeropuerto. Pero cuando llegábamos dentro del avión estábamos como salchichas ¿o no? ¿Alguien se ha montado en un avión? Ahí no había distanciamiento pero nos exigían aquí distanciamientos ¿para qué? Para alejar para enfriar la iglesia del Dios viviente porque Él está vivo Él está caliente Él está detrás de ti Él está abrazándote Él te está esperando con lazos de amor permanentemente pero nosotros no lo buscamos muchas veces pasan cosas para que podamos voltear el rostro a nuestro Dios y únicamente así es que volteamos el rostro porque esa es nuestra humanidad sin embargo ustedes lo vieron ahí la codicia del hombre la ansia de poder sociopolítico porque no solamente a la misma sociedad traerla yo soy el rey eso ha existido en todos los tiempos por codicia han muerto millones de personas yo les mandé un mensaje que fue un pensamiento que Dios me lo dio aún en el carro antes de ver hasta este video que se hizo después dice que la guerra nace de las ansias de poder de codicia de dinero de divisiones porque eso es lo que trae el enemigo divide y reinarás y con ella arrastra rencor división destrucción y muerte que diferente cuando nace nuestro Señor Salvador Jesús totalmente nace en una noche de paz y de amor y de tranquilidad porque Él representa la paz el amor la justicia porque Él solamente el nombre de Jesús es amor y paz amor y paz y sé que cuando escuchamos palabras de amor a paz o no te cambian los sentimientos en los momentos de diciembre sea que no haya nacido en ese tiempo pero se dedicó ese tiempo a Él sea como sea es el momento del nacimiento de nuestro Salvador pronto estaremos en Semana Santa en Semana de Pascua que también dejó una moraleja importante a la tierra pero mis hermanos ante nuestros ojos estamos viviendo ejemplos vivos de ese poder que quiere que los hombres mandar a otros hermano hablaba de Venezuela el poder de un hombre masacrando el resto usando armas usando el poder de las armas para poder marginar a otros y no les importa gente como lo que está pasando en esta guerra inverosímil donde vemos todos los días en la prensa que se matan que mueren y mueren y mueren gente millones desplazados niños como el que vimos sin papá que triste solamente por el poder de que quiere un hombre y eso es así uno de los países más grandes de todo el mundo no del continente ese sino de todo el mundo es el país más grande en territorio pero quieren más más para unir lo que antes ya había pasado lo necesitan reconstruir nuevamente y lo peor es que un día lo van a hacer un día va a suceder este país es Rusia ahí viene una pregunta que quiero compartir con ustedes en esta mañana ¿por qué Rusia? y ustedes dirán el pastor les está trayendo un noticiero informativo sí pero se lo estoy trayendo a nivel celestial a nivel bíblico a nivel de lo que está escrito en la palabra 2500 años atrás escribió un hombre varios hombres varios profetas escribieron de lo que tú y yo hoy estamos viviendo no lo estuvieron viviendo nuestros abuelos no lo estamos viviendo hoy día nosotros en esta particular historia geográfica en ese continente y la pregunta es ¿dónde encaja Rusia? pónmela ahí ¿dónde encaja Rusia en la profecía de los últimos tiempos? ¿dónde encaja? ¿por qué Rusia? o sea que lo que estamos viviendo no es algo aislado no es una guerra solamente de poder de un hombre que lo quiere todo es más allá de porque esto son preámbulos de cosas futuras que sucederán yo no sé quién ganará esa guerra hoy pero lo que sí sé que se están cumpliendo tiempos proféticos bíblicos pero la respuesta me gustaría que la tuvieran al final de este mensaje durante el transcurso de esta enseñanza lo van a ver porque en estos días estamos siendo testigos de esta guerra esa guerra que va más allá de nuestros ojos y más allá de lo que está sucediendo en Ucrania fíjense que en el 2014 ellos cogieron ya una provincia cogieron un lugar Crimea pero si lo miramos en el mapa bíblico y lo miramos en el mapa actual todas esas regiones todas esas naciones están escritas en la biblia y de dónde vienen estas naciones tú dirás como así pero para explicar todo esto tenemos que irnos al génesis al comienzo del de la biblia al comienzo del primer libro de la biblia nos tenemos que ir al capítulo 10 de génesis donde después que no es después de un diluvio por tener una humanidad desastrosa el señor acaba la humanidad para comenzar con tres familias tres hijos de noé que van a poblar el mundo entero al acabarse la humanidad y tú dirás si eso está escrito en la biblia entonces cuando vemos en ese capítulo de génesis yo los invito a que lo estudien detenidamente en sus casas del uno al siete vamos a ver la descendencia de noé no este es el relato dice así el verso uno este es el relato de las familias de Sem Cam Jafet los tres hijos de noé a quienes le nacieron muchos hijos después del gran diluvio o sea de ahí seguimos leyendo un poco de nombres que de pronto ustedes ni los van a entender nombres raros verdad pero que nombres que representan naciones ciudades hijos nietos de noé que representan naciones y esas naciones están por ahí si hablamos más global estamos hablando que uno de los hijos de noé se llama Jafet pobló Europa la tabla de las naciones también divide la raza humana en tres grandes en tres grandes grupos raciales verdad una es Jafet que vienen los jafet y quienes son son caucasios indoeuropeos anglosajones verdad el otro hijo de noé se llamaba cam cam los camitas son los negroides mongoloide que son del continente y poblaron el continente africano para que lo entiendas bien de ahí se subdivide con los hijos y demás para que fueron poblando todas esas regiones y el otro hijo de noé se llama sem sem de ahí nacen los semitas se acuerdan del antisemitismo se acuerdan de toda esta historia sem de ahí están los que son los hebreos y los árabes son primos están los asiáticos medio oriente hacia central y hacia baja esa es el área donde están esta gente todos estos hijos y nietos y hijos de hijo hicieron en el comienzo de la historia del mundo unas 70 naciones según los historiadores 70 naciones otros dicen 72 pero en el verso 2 podemos ver que los descendientes de Jafet fueron Gomer Gomer hijo de Jafet entre paréntesis Gomer Alemania vale Magot entre paréntesis Rusia si tu lo miras en los mapas se vas a dar cuenta que si lo haces asi son estas naciones Madi Javan Tabul Mesec y Tiras son naciones que se unen en tiempos bíblicos en tiempos de la profecía que hace Ezequiel para poder entender toda esta historia parece mentira pero todo está escrito y lo peor es que está escrito 2500 años antes que hicieran bombas antes que hicieran todas estas locuras que acaban la humanidad fíjense que algunos manuscritos hebreos en lugar que habla aquí en lugar de soberano traduce y ahora les voy a explicar más adelante cuando hables del capítulo 38 que vamos a hablar en el día de hoy que está en la biblia de Ezequiel dice que en lugar del soberano traduce rose que es la transliteración del término hebreo rose que significa cabeza o líder que se usa en este lugar por lo que se estaría refiriendo a tres pueblos les hablaba ahorita de los hijos ros mesec y tabul tres pueblos estos han dado lugar a quienes interpretan el pasaje desde esta perspectiva escatológica hoy vas a aprender mucho a relacionar este nombre sobre todo con Rusia entendiendo este podemos entender entendiendo esta historia podemos ver que Rusia hoy día es una de las ciudades o los países más grandes y con uno de los ejércitos más poderosos formidables modernos de todo el mundo y tú le dices por qué todo está escrito si nos vamos a la palabra en Isaías capítulo 46 verso 9 al 10 en la nueva traducción viviente me gusta esa traducción dice recuerden las cosas que hice en el pasado quien está hablando nuestro Dios pues sólo yo soy Dios yo soy Dios y no hay otro como yo sólo yo puedo predecir el futuro antes que suceda todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo eso es fortaleza firmeza todo está escrito sólo él sabe con seguridad lo que va a pasar en el futuro el apóstol Pablo escribió acerca de la palabra profética la gente a veces no escucha la palabra profética y dice eso es del antiguo testamento eso ya eso pasó no está pasando y pasará y pasó segunda de Pedro capítulo 1 19 al 21 nos dice de la misma traducción viviente debido a esta experiencia ahora confirmamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas quienes lo proclamaron los profetas ustedes deben prestar mucha atención pueblo de Light Church mucha atención a los que ellos escribieron porque sus palabras son como lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día amanezca esa es la palabra viva eficaz de nuestro Dios dice y Cristo y Cristo la estrella de la mañana brillante en el corazón de cada uno de nosotros Cristo es esa mañana Cristo es el brillo Cristo es la paz Cristo es el corazón de amor Cristo es el que pudo aguantar una guerra y decir ahora estoy yo puede cambiar tu corazón triste puede cambiar tu corazón con problemas agrio tu corazón que ha recibido tanto maltrato y que te sientes que ya no puedes más ese corazón lo puede cambiar por paz y amor nuestro Señor Jesucristo lo dice aquí dice el 20 sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas y esto es muy importante que lo tengan en cuenta ni por iniciativa humana al contrario quien fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios por eso las profecías son de parte de Dios te das cuenta estaba escrito y si nos vamos a dar Daniel wow tantos profetas hablaron de esta historia y de estos tiempos la Biblia nos describe los tiempos del pasado presente y futuro nada más que la Biblia no Nortedramos reemplazando que tristeza un libro que quiere reemplazar al libro que fue escrito antes de ese sinvergüenza verdad usurpador si hubieran copyright hay muchas cosas que le trataran de quitar la Biblia no describe los tiempos del pasado presente y futuro desde el punto de vista sino de Dios y aunque la profecía bíblica habla expresamente sobre los eventos ocurridos en el pasado hoy en el periodo futuro al que se refiere más que cualquier otro a ese periodo que todavía no ha pasado las escrituras aluden a ese tiempo como el tiempo del fin el fin de los siglos y los postreros días fin de los siglos y los postreros días por eso iglesia es tiempo de arrepentirse de los malos caminos es tiempo de hacer un stop en el camino y decir señor yo me arrepiento de todo pecado cometido señor yo quiero estar contigo líbrame de todo mal padre amado yo quiero vivir en ese reino que tú nos has prometido es como queremos hacer las cosas o como debemos hacerlas mas no lo hacemos les hablaba ahorita de los confinamientos y entonces lo primero que hacemos en un confinamiento o todo lo que pase lo primero que hacemos es no voy a la casa de Dios verdad pero si me voy al supermercado pero si me voy y a viajo si me voy y hago esto es excusa mi hermano querido excusa este que está aquí este que está aquí y mi familia ha estado aquí toda la pandemia al frente de este barco y no me ha dado nada y ensordecemos el enemigo en el nombre de Jesús porque Dios es bueno su misericordia es para siempre simplemente por eso porque su misericordia es para siempre y yo le dije a mi señor un día cuando comenzaba toda esta historia señor aquí estaré me sacarán con un cajón si es verdad que tú no me vas a proteger en esta casa pero yo estaré aquí adorándote alabándote honrándote wow señor gloria a Dios por supuesto que él sabe que sucederá en un futuro lejano y cuáles serán las naciones que protagonizarán esta historia y entre esas naciones está como decía Rusia Rusia está en los últimos tiempos mi hermano querido les hablaba que es Magot les hablaba de God y Magot cuando lo habla en Ezequiel los ponen juntos por cosas específicas Dios describe que ambos como el lugar de Jesucristo regresa un día para gobernar sobre toda la tierra y traer paz a la humanidad para siempre porque cuando vivimos con él tendremos paz y tranquilidad Dios describe eso y créemelo si tu corazón está en paz en medio de una tormenta es un training que Dios te está haciendo mi hermano querido no pastores que se me fue mi esposa se me fue mi marido mi hija esto mi hijo esto están sucediendo cosas graves hay una enfermedad terminal etcétera no importa que te diga el Señor importa lo que tú crees de él que él te prometió que él te dijo y si él te lo prometió él no te va a mentir el profeta Zacarías vamos a hablar de profetas incluso menciona el lugar donde Cristo pasará sus pies cuando descienda a este planeta cuando descienda en persona vamos a leerlo a ver Zacarías capítulo 14 versos 3 al 4 nos dice de esta manera luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones ¿cuál nación? la que le estoy hablando como lo hizo en tiempos pasados en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos ¿en dónde? ¿y dónde queda el monte de los olivos? al oriente de Jerusalén entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente la mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y entonces vuelvo y te pregunto ¿dónde encaja Rusia? de acuerdo a la descripción geográfica que entrega la Biblia y cuál es el rol significativo en los eventos de estos últimos tiempos ponga atención escriba regrese el mensaje dice así Ezequiel capítulo 38 en el verso 1 y 2 nos dice así mensaje ¿para quién? para God les dije que God más adelante les había hablado ahorita que era un gobernante que era un personaje que o líder que dirigía otras personas God es el gobernante que dirigirá todas estas naciones le explico en el pasado ¿verdad? en los años 17 por ahí no sé hubo un caso de que la unión rusa soviética socialista se unió con el asunto de unas nuevas ideas que creo que muchos de la edad mía ¿verdad? no soy tan viejo pero hablaban de eso del comunismo del socialismo que hay que cambiar que hay que hacer cosas nuevas que esto el gobierno está mal siempre dentro de un gobierno está siempre estándose otra historia ¿verdad? otro gobierno por eso nunca vamos a estar conformes siempre un gobierno hay algo siempre está gestando uno nuevo ahí nace esa esa nación ¿verdad? o crece con una confederación de muchas naciones cuando se desbarata todo de todas estas naciones 15 de estas naciones que están abajo entre eso es Ucrania Tutania y todas estas Tanias ¿verdad? que están abajo se empiezan a desmembrar y se convierten en naciones porque se acabó el comunismo en el año 89 para más preciso se acaba el comunismo y todavía hay gente pensando en el socialismo y comunismo que es lo mejor ¿o no? ¿dónde tienen la cabeza esas personas? ¿sabes qué dijo el líder soviético último? quiso hablar hasta con el Papa para que todo el mundo escuchara su mensaje y le dijo Borcachor ¿se acuerdan de Borcachor? y dijo este mensaje ante todo la prensa y el mundo entero la unión rusa soviética socialista terminó se acabó se acabó fracasó porque dejamos al rey de rey a un lado no quisimos tener a Dios en nuestras vidas eso dijo él puedes buscarlo en la internet y también dijo por segundo nos alejamos del mundo quisimos estar solos por eso aquellos que quieren estar solos cuídense no es así Dios nos mandó a tener una hermandad como la que tienen aquí no solamente es tu casa tu esposo y tus hijos Dios te mandó hermanos en Cristo para que en una comunidad pueda haber muchas más cosas de lo que tú en un núcleo familiar puedas tener si te das cuenta se alejaron del capitalismo se alejaron de todo y eso los llevó al fracaso pero eso tenía que suceder este hombre Putin verdad lo que quiere nuevamente es unir nuevamente lo que existió por eso necesita más poder pero tiene que suceder estas cosas porque al final él no está detrás ni los que están con él las naciones que se han estado uniendo le di el nombre de naciones que se han estado uniendo Irak por ejemplo Irán perdón Irán es la antigua Persia que en el año 35 le cambiaron el nombre 1935 le cambiaron el nombre para Irán y luego en los 70 y algo 75 le cambiaron a República de Irán Islámica de Irán si te das cuenta pero esa era Persia y Persia está aquí en la Biblia Irán Persia verdad está Irak Irak donde todas estas historias ustedes han oído Babilonia Irak es Babilonia los antiguos Asirios si te das estas naciones que están acá en el oriente verdad están junto con las que están en el norte la Biblia habla en Ezequiel que se van unir para formar una solo un solo bloque por eso la historia de esta guerra actual no termina ahí no están los ojos del enemigo puesto y no le vamos a poner nombre simplemente el enemigo puesto en un lugar donde hay guerra hoy día incitando al hombre a la codicia y a la querer más para poder abarcar y dañar y hacer desastres el punto está más abajo más al sur el punto que quiere el enemigo está más al sur una nación pequeñita una nación que en los 70 la desaparecieron por todo el continente por eso dicen judíos errantes o no porque la esparcieron por todo el mundo en los años 70 ¿quién? el imperio romano luego volvieron en el año 1948 nuevamente y se hicieron nación cumpliendo una profecía bíblica que está en Ezequiel en el capítulo anterior del que estamos estudiando hoy o sea ya se cumplieron profecías como la que la higuera que hablaba Jesús en Mateo florecerá reverdecerá hojas tendrán nuevas está hablando de su pueblo y en Ezequiel 37 está hablando ¿de qué? está hablando de una nación que regresa a un lugar que estaba llena de huesos secos valle de los huesos secos donde dice la palabra que hubo una gran pelea en ese valle y murieron mucha gente eso dice textualmente pero el valle de los huesos secos representa Israel por eso Israel es el reloj profético del mundo Israel es un reloj profético por eso en el año 1948 cuando regresa cuando la higuera comienza a florecer nuevamente cuando los huesos se comienzan a juntar dice la palabra que se ponen tendones les nace carne y después le dijo ¿y qué voy a hacer con esto? y dije sopla Ezequiel sopla sobre esos huesos que se levantarán ¿sabes? y los huesos se levantaron convirtiéndose en una nación y lo interesante de esto es que convertidos en nación los han querido acabar porque no los soportan porque realmente amamos a Dios pero también los rechazamos o a veces tienes ganas de venir aquí dime la verdad tienes ganas de venir todos los domingos a la casa de Dios o a quedarte viendo televisión o a ir al parque al paseo a lo que sea eso es lo que pasa no tenemos ganas así mismo pasaba pero todavía como decía el hermano todavía no ha llegado al fin ¿por qué? porque los huesos todavía no tienen al Espíritu Santo de Dios en sus corazones el pueblo de Israel no tiene el Espíritu Santo tienen la palabra pero no el Espíritu por eso el Señor les dijo sopla todavía ese soplo de vida del Espíritu Santo no ha llegado a ellos no han conocido la revelación como les pasó un día ¿qué hora es? si apenas estoy comenzando ¿tuviste un tinio? como les pasó exactamente al pueblo en ese tiempo en Ezequiel 38 dice la palabra este es otro mensaje que recibí del Señor estamos hablando del 38 acuérdate que ya este pueblo regresó ya tiene vida pero no tiene el Espíritu Santo y eso sucederá en un futuro en un futuro que ellos aunque les vino un hermano no lo conocieron así como cuando José que los hermanos lo echaron y no lo conocieron así mismo va a pasar cuando allá arriba vean a Jesús y digan ay y ese fue el que matamos y ese fue el que pasó esto así va a pasar Ezequiel 38 nueva traducción viviente dice este es el otro mensaje que recibí del Señor dice Ezequiel hijo de hombre ponte de cara a Gop ahí está ¿quién es Gop? te le dije está un dirigente que viene de este confines de naciones que se reúnen dirigente ¿de la tierra de dónde? de Magog ¿quién les dije que era Magog? no estaban aprendiendo entonces voy a tener que repetir la enseñanza y se van a ir las tres el príncipe que gobierna las naciones de Mesec y Tabal y profetiza contra él ¿quién es ese Mesec y Tabal? las naciones que están ahí ese que están en el Mar Caspio todas esas del Mar Negro todas esas regiones 15 naciones y ahí está Ucrania y más adelante está Rusia en el norte porque habla la Biblia del Reino del Norte Reino del Norte por eso el plan no es esta guerra el plan sigue hacia abajo para la guerra final la que quiere el enemigo por eso dice la palabra las palabras que se traducen príncipe de Gob príncipe y después dice soberano y soberano si lo miramos en el hebreo es Rosh en la relación presenta dan este sentido Gob no solo es un líder es el principal líder de un grupo este sería el que comanda toda esta historia dice que los magonitas decidieron conquistar o fueron conquistados para que entiendan de dónde viene la historia por los hermanos fundaron el imperio romano son todas las naciones que se encuentran junto al mar Caspio como les dije al sur de dónde de Rusia Ucrania y sus vecinos estos 15 naciones todas esas son naciones de estos tiempos a mí me llama la atención Alemania Gomer se acuerdan la historia de Gomer interesante entonces teniendo en cuenta toda esta historia podemos porque aún Turquía está metida en la historia le dije que Irak era Babilonia pero Turquía es el reino de Togarm que también está ahí son todas esas naciones Irán Turquía Togarm que dice la Biblia verdad Rusia que es Magot y él que dirige a todas estas confines de naciones a todas estas naciones se llama Príncipe se llama Gop en la Biblia posiblemente presidente rey gobernante líder de todas estas naciones por eso no se extrañen de lo que está pasando todo está escrito en la Biblia hace 2500 años la coalición de todas estas naciones por eso Ezequiel capítulo 38 verso 3 al 5 nos dice así dale el mensaje de parte del señor soberano Gop entre paréntesis líder yo soy tu enemigo dice el rey a quien le dice que es rey que es el enemigo a Gop al que está liderando todas estas naciones para que vayan entendiendo te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército tus caballos tus conductores de carro con toda la armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas 5 además te acompañarán ahí está te acompañarán Persia que es Sudán Etiopía Libia con todos sus armas también se sumarán aquí me llama la atención Gomer Alemania y todos sus ejércitos junto con los ejércitos de aquí está Turquía los ejércitos de Bet Togama ¿Quién es de Bet Togama? Turquía por eso el 7 nos dice prepárate prepárate alístate mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean de aquí le está hablando a Israel y todo el mando de ellos al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate esto está escrito hace muchos años ¿estás oyéndolo? o yo soy solamente que estoy entendiendo esto en el futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel la cual estará destruida destruyendo de la paz disfrutando de la paz después de haberse recuperado de la guerra y luego de su gente entonces dice la paz haya regresado a otras terras hacia los montes de Israel ¿cuál monte hablábamos ahorita? de todos tus aliados un inmenso temible ejército descenderá sobre Israel como tormenta cubrirán las tierras como nube eso que traduce en el hebreo es un ejército inmenso como una nube el polvorín que sacarán ¿si ves? a este término tan fuerte el profeta agrega como una nube que cubre la tierra y esos son los soldados pero la pregunta nueva es ¿cuándo vendrá esta invasión? ya les dije que en el 48 la nación se convirtió en una verdadera nación con territorio pero Jesús también les habló de la higuera que les hablaba ahorita y a mí me llama la atención porque esto está sucediendo lo que ya comenzó a suceder en Ucrania en el 2014 comenzó esto no ahora comenzaron comenzaron y siguieron y esto va a continuar hacia el sur y cuando este llegue a esa área y se una ya se han unido o Turquía con Irán se han unido se están uniendo y lo que quiere Putin es unir todo ese territorio para poder ser el jefe él o el que venga de toda esta historia bíblica y futura profética de lo que vendrá y eso dice que serán un futuro cercano pero también dice la palabra para no alargarles tanto la historia que Israel será defendida por el mismo Dios que la defendió se recuerda en el año 1967 siete aviones acabaron con más de 50 mil hombres siete aviones cuando la guerra de los siete días si se acuerda un teniente escuchó escuchó que iban a atacarlos Israel no tiene la fuerza aérea o sea los aviones de guerra que tienen el más poderoso del mundo los más poderosos del mundo los tienen debajo de la tierra la pista sale y salen si te das cuenta ellos los tienen enterrados guardados porque ellos viven permanente en alerta permanente pero en esa guerra del año 67 en un abrir y cerrar de ojos en el tercer día subieron y dispararon y acabaron con Egipto con todos los que estaban rodeándoles fue y dicen que fue una guerra milagrosa porque siete hombres en siete aviones acaban con varias ciudades que estaban unidas por eso el Señor para los últimos tiempos para los tiempos que estamos hablando aquí que pronto podrá ser no sabemos cuándo porque nadie lo sabe sucederá y es a Israel dice la palabra en el 39 en el 19 dice en mis cielos y en mi enojo ardiente prometo que ese día habrá una violenta sacudida del territorio de Israel un terremoto o acaso un día en una de esas guerras de Israel no paró el sol y la luna si se recuerda los paró así mismo pasará para estos tiempos terremoto no se van a identificar no van a saber qué va a pasar eso dice la profecía no lo digo yo dice todos los seres vivientes los peces en el mar las aves del cielo los animales del campo las pequeñas animales que corren por el suelo y toda la gente de la tierra temblarán del terror ante mi presencia te derrumbarán las montañas del terremoto se distinguirán se distinguirán las acontilados y las murallas convenceré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel dice el señor soberano tus hombres se atacarán con la espada unos contra otros con la espada unos contra otros o sea se pelearán entre ellos se acabarán entre ellos mismos verdad y eso sucederá va a pasar y el señor es la manera de ayudar por eso no lo van a acabar hagan lo que hagan no lo van a terminar el señor tiene su mano puesta contra go y contra todas esas naciones si vienen en contra de su pueblo y es que van a venir ya comenzó la historia para terminar y concluir en el les dejo de tarea que vean el capítulo 39 sobre todo en el 11-12 que me llama mucho la atención cuando dice que como terminarán estos pueblos aquí muy claramente se da cuenta uno que lo que vendrá es una guerra que nadie quiere es una guerra bacteriológica una guerra nuclear porque dice que los cuerpos no los podían coger tenían que pasar y en el mar negro serán enterrados dice ese capítulo 39 11-12 léanselo no hay tiempo hoy pero déjame decirte algo aún la gente no podía pasar por los cuerpos los tenían que enterrar claramente ponerle crucecitas cositas para que pudiera verdad la gente no pasar por ahí posiblemente una guerra de estas biológicas ponte en pie en esta mañana es tiempo ya hermanos queridos todo está sucediendo ante nuestros ojos todo está pasando frente de ti y frente de mí por eso esto que ustedes están viendo en las noticias no es casualidad está escrito dos mil quinientos años antes no te duermas iglesia no te duermas Dios está esperándote con los brazos abiertos hermano querido no te duermas porque el Señor quiere tu corazón les mandé un corazón verdad con la bandera de ese país pero yo quiero decirte que más que un corazón Dios quiere la paz no la guerra Dios quiere paz pero el hombre hasta el terminal de los tiempos no la va a querer van a seguir por eso la palabra quedó escrita o sea esto que les acabo de hablar hoy es lo que va a suceder en un futuro profético no lo digo yo lo dice la Biblia la Biblia es la que habla hermano querido pon tus manos en tu corazón y le decimos Señor Padre de la Gloria hoy te entrego mi corazón mi vida te entrego todo mi ser perdona mis pecados Padre Santo quiero Padre amado para estos tiempos servirte a ti caminar contigo dejar la dejadez dejar la pereza espiritual y únicamente Señor que seas tú Padre amado el que exista en mi corazón en mi vida y que yo pueda cantarte esa melodía permanente que cantábamos ahorita con los ángeles del cielo Padre amado gracias Señor Jesús gracias Padre por este pueblo de Light Short que está entendiendo el mensaje profético de lo que tú quieres hablar para este tiempo yo te pido simplemente que podamos Señor llevarlo no solamente a nuestras casas sino hablarle al vecino hablarle a toda persona que se nos acerca el tiempo está cerca el tiempo está cerca ya la higuera floreció los campos están listos la siega está preparada y dice la palabra estoy necesitando los obreros de la miez para poder recoger esa cosecha ora por una silla de las que están aquí y dile Señor aquí traeré alguien para este tiempo profético en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Gloria a Dios la palabra es un santo nombre Amén 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 Amén